Estamos azafónicos y seguimos trabajando Después de nuestras presentaciones En Masiapo, Putina Punco y Anahuaya Hoy presentes Ayer en Quilcapunco Ayer en Juliaca también Juliaca, Quilcapunco Y la gente en Putina Gracias a nuestro divino creador Hay trabajito Eso sí, pero seguimos adelante Cumpliendo los compromisos Y esto es otro ¡Escito! ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Gíralo! ¿Dónde están las familias? ¡Las familias Gondonis! ¡Las familias Campagania! ¡Qué bonito! ¡Sapateo! 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 ¡Sapateo, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Para mi corazón! ¡Gíralo, gíralo! ¡Güentesina! 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 ¡Güentesina la mujer! ¡Güentesina! Si supieras lo que hice Por tu alma De mi mente De mi alma Estás Si supieras cuánto quiero Abrazarte Y besarte Abrazarte Mi amor ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Fuerte! Te amo con todo Mi corazón ¡Yo también! Yo no sé qué haría Si tú amas Yo me moriría Abrazarte Por favor, arriba ¡Hey! 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 Arriba es así ¡Ay, ay, ay! ¡Llévenlo a saber dónde están las mujeres! ¡Levátenlo a ver arriba las mujeres! ¡Y la balada yo de que lo desante! ¡Y las manos arriba tú todo el mundo! ¡Y las manos arriba tú todo el mundo! ¡Y las manos arriba tú todo el mundo! ¡Jodito! ¡Opa! ¡Y las manos arriba tú todo el mundo! Mi corazón ¡Yo no sé qué haría Si tú amas Yo me moriría Por favor, arriba ¡Ay, ay, ay! ¡El corazón! ¡Sompa, teo! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Lotos grandes amigos! ¡Que santo, moto, arriba, se besita! ¡Hermano, es el mamá! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Marquita y mi luchero! ¡Marquita machaca! ¡Sompa, teo! ¡Sompa, teo! ¡Sompa, teo! ¡Sompa, teo! ¡Sompa, teo! ¡Gíralo, gíralo! Esa polla herida Esa polla herida Esa polla herida Esa polla herida ¡Sompa, chulita! ¡Arriba! ¡Ahora dice! Si supieras lo que hice Por tu amor En mi mente Yo en mi alma Estás Si supieras Cuanto quiero Abrazarte Yo tenerte Abrazarte Te amo, te amo Te amo, me amo Te amo con todo Mi corazón Yo no sé qué haría Si te amo Yo me moriría Por tu amor Por tu amor Por tu amor Que haría Si te amo Yo me moriría Por tu amor ¿Dónde están los solteros? 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 Arriba Como si fueras estrella Como si fueras la luna ¡Así, así! Ando enamorando de ti Susionado en mi corazón ¡Sí, eso! Como pasaron ¿Cómo estamos? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Estrellitas 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 Y la mamita eres tú Arriba, arriba Es así ¿Dónde están los manchas? ¡Masaleles! ¡Levanta la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y la mancha! ¡Masaleles! ¡Y la mancha! ¡Masaleles! ¡Y la mancha! ¡Masaleles! ¡Y la mancha! ¡Qué bonito! Ahora Yo te prometo Amar Para siempre vivir Amar En las cadenas Amar Ahora se paran ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo te he encontrado Amar Y tú serás la luz ¡Ey! Los dos son pintores Amar Chiquita, linda Se suena ¡Y la evolución! ¡Masaleles! 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 ¿Dónde están las soltero? ¿Dónde están las solteros? ¡Dónde están los solteros? ¡Arriba solteros! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde, dónde? Solteros de segunda mano ¡Zopatea! ¡Zopatea! ¡Zopatea Cholito! ¡Písale! 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 ¡Rompe el piso! ¡Sí! ¡Somos sangueros, labios! ¡Sí! ¡Ricos! ¡Eso sí! Como en Bolivia, aquí todos toman paseña. En Bolivia es paseña, taquiña.